Le volvió el chaval, ni pa' allá o a mirar Si nuevamente me encuentran tomando, y como un loco por la calle andando Han de saber que estoy pagando un error Porque yo siempre juré, nunca me enamoraré, y sucumbí ante el amor Por creer en palabras de alguien cruel, que no tiene corazón Abrí mi pecho de par en par, para que entrara el dolor Pero no quiero oír más consejos, tan solo pido me entiendan En el alcohol quiero ahogar mis penas, a todos pido que vengan Vengan mis amigos, sírvanme bebida, porque me destroza Una cruelería que a mí me desangra en un cuentagotas Ya nada me importa Que digan que ando borracho y llorando, lleno de amargullas Cómo evitar el sufrir si estoy condenado a una enfermedad que no tiene cura Ven Montilla, ven Genio, Robertito, por favor me vete un trago conmigo Miguel Ángel, esta noche yo pago por ustedes y por ella Sé bien que se preocupan por mí, de veras se lo agradezco Pero vivir ahogándome en el licor, es todo lo que merezco Por creer en palabras de alguien cruel, que no tiene corazón Abrí mi pecho de par en par, para que entrara el dolor Pero no quiero oír más consejos, tan solo pido me entiendan En el alcohol quiero ahogar mis penas, a todos pido que vengan Vengan mis amigos, sírvanme bebida, porque me destroza Una cruelería que a mí me desangra en un cuentagotas Ya nada me importa, que digan que ando borracho y llorando Lleno de amargullas Cómo evitar el sufrir si estoy condenado a una enfermedad que no tiene cura A ti pa' que llegue el baile con una pinta bonita Todo el mundo dice, ¡Wah! ¡Oye! Pero cuando llego yo, con un saco de dinero Ese ya quien dice, ¡Wah! Nos miran en VIP, cuando prenden las velitas Todo el mundo dice, ¡Wah! Y cuando llega la cuenta que dejamos la propina El camarero dice, ¡Wah! Porque uno siempre tiene su menudo Claro que sí Tú sabes que nunca andamos arrancao Y las mujeres cuando me ven Todas comentan, ¡Ahí viene el teito! Oye Teodoro, un consejo para el que andas rameando Si tú no tienes dinero Hazle un favor al planeta Y quédate en casa Cuando ven el maquinón En el que yo ando montado Todo el mundo dice, ¡Wah! El llegar a una cabaña A una suite ejecutiva Ese ya quien dice, ¡Wah! Y si el tipo vive lejos La tipa con disimulo Al mirar tanta salud Simplemente dice, ¡Wah! Y cuando acaba la escena Con el pulso acelerado Tenemos que decir, ¡Wah! Porque la vida es para gozarla Más si estamos coronados Si tú luchaste Y progresaste Disfruta todos tus momentos ¡Wah! Oye Teodoro ¿Quieres saber de dónde salió esta historia? Pero claro Escucha, escucha Esa gente maliciosa Que se burlaba de mí Cuando yo andaba de cacara Hoy que me miran pasar Con los bolsillos abuchados No me queda más que decir, ¡Wah! Empiezan a especular Que tú andas en malos pasos Y que pronto acabarás Blanca Yo lo sé Soja porque le dan fruto Muchachos Por su comportamiento Que de ahí nunca han pasado Porque la vida Es un acto mi embola Hoy tú puedes estar lisiado Pero con fe en Dios y en ti Mañana puedes estar parado Este concepto Yo te lo doy A ti que te ha desanimado Nunca desmai Detrás de tus sueños Y temprano llegará tu tiempo ¡Wah! Oye Robertico ¿Tú sabes lo que dirán esa gente Que se burlaban de mí Cuando escuchen este tema? ¡Qué maldita vida! Venenoso Y viven comentando Pero es verdad que la llena Se ha creído la gran vaina Ya lo sabes Por eso que yo no soporto Es un besito ¡Hagan su trabajo muchachones! ¡Oye! ¿Tú sabes que es el Ayane? Un concepto ¿Tú lo dijiste? Un concepto Ayane Vamos a payolear Toda la gente suya El tema se acabó ¿Pero y por qué? Porque ya no estamos en gente ¡Wow! Crele Pimusic Una gota digital Quizás se piense Que porque soy un artista No he tenido decepciones En la vida Que no he sufrido Y he llorado por amor Y he ahogado en el alcohol Penas y heridas Quizás tú piensas Que yo he venido a juzgarte Porque hoy estás visiblemente derrotado Decepcionado por amor Frente a una copa de licor Y yo solo quiero expresarte Que no soy quien para juzgarte Porque yo soy tan humano como tú He cometido mil errores por amor Por eso hoy alzo mi copa tu salud Hoy tomaremos Sin temor emborracharnos Vamos a ahogar En el alcohol nuestras penas Pero jamás renunciaremos al amor Hasta que quede Aun sangre nuestras penas No nos importe Lo que comente la gente De Cristo hablaron Que no dirán de nosotros Que solo somos simples Débiles, mortales Más cuando estamos Borrachos, bohemios y locos ¡Ay, mamá mía! ¡Luis Bariegua! Pásame esa botella, ven Y dile a José Luis que la llane Que alce su copa y brindemos En nombre de todos Los subestimados Que no soy quien para juzgarte Porque yo soy tan humano como tú He cometido mil errores por amor Por eso hoy alzo mi copa tu salud Hoy tomaremos Sin temor emborracharnos Vamos a ahogar En el alcohol nuestras penas Pero jamás renunciaremos al amor Hasta que quede Aun sangre nuestras penas No nos importe Lo que comente la gente De Cristo hablaron Que no dirán de nosotros Que solo somos Sin padre, débiles, mortales Más cuando estamos Borrachos, bohemios y locos ¡Wilman Peña! Y este sí que es ¡El concepto! De José Luis, la llane Hoy tomaremos Sin temor emborracharnos Vamos a ahogar En el alcohol Nuestras penas Pero jamás renunciaremos Al amor Hasta que quede Aun sangre nuestras penas No nos importe Lo que comente la gente De Cristo hablaron Que no dirán de nosotros Que solo somos Simple, débiles, mortales Más cuando estamos Borrachos, bohemios y locos No nos importe Lo que comente la gente De Cristo hablaron Que no dirán de nosotros Que solo somos Simple, débiles, mortales Más cuando estamos Borrachos, bohemios y locos El Bacho, de nuevo ¡Fuá! ¡Ajá! Pero también el hallame Yo tengo una condición Que con nada se me quita Donde quiera me persigue Esta condición maldita Es que al ver a una mujer Se me eriza hasta la piel Y me llega el pensamiento Que la quisiera coger Es que al ver a una mujer Se me eriza hasta la piel Y tengo que confesar Que yo no puedo ser fiel Yo no soy fiel Aunque suene un poco cruel Pero es una condición Que me sale sin querer Soy un ladrón De corazones y placer Como es el profesor En la casa de papel Yo no soy fiel Aunque suene un poco cruel Pero es una condición Que me sale sin querer Soy un ladrón De corazones y placer Como es el profesor En la casa de papel Tú sabes que es el hallame Un concepto Pero bueno Pero su nombre de mujer ¿Qué pasó ahí? No solteros Yo soy un macho Como tú Ah pero el tuite le queda Tú eres que lo dudas Es que tenemos la fórmula Pienso que es una epidemia De la cual nadie se escapa Porque la que yo he tenido Todas me han salido ingratas Pero tienen un sazón Que me roba el corazón Por eso es que no soy fiel Y lo digo con razón Yo no soy fiel Aunque suene un poco cruel Pero es una condición Que me sale sin querer Soy un ladrón De corazones y placer Como es el profesor En la casa de papel Yo no soy fiel Aunque suene un poco cruel Pero es una condición Que me sale sin querer Soy un ladrón De corazones y placer Como es el profesor En la casa de papel Ayane Gracias por invitarme A grabar contigo El único No pegue vas soltero El tiempo de Dios Es perfecto Y si alguien podía lograrme Tú sabes que es el Ayane Crele Pimusic Una cota digital Yo sé muy bien Que a ti te gusta Como mi ritmo te ejecuta Poniendo fuego en tus caderas Para perrear la noche entera Poniendo fuego en tus caderas Para perrear la noche entera Te gusta cuando yo me meto abajo Me encanta cuando te me subes arriba Te gusta cuando yo me meto abajo Me encanta cuando te me subes arriba El mundo vuelto loco sin idea Y tú y yo disfrutando de la vida El mundo vuelto loco sin idea Y tú y yo disfrutando de la vida Sube, bajaba, y sube, y sube, y sube, y sube, y sube, y sube, ¡arriba! Abajo, arriba, arriba, arriba Bachata con guataca ¿Pero me pareces rock? Sara Te gusta cuando yo me meto abajo Me encanta como te me subes arriba Te gusta como yo me meto abajo Me encanta como te me subes arriba El mundo vuelto loco sin idea Y tú y yo disfrutando de la vida El mundo vuelto loco sin idea Y tú y yo disfrutando de la vida Sube, baja, baja y sube 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 Y sube, y sube, y sube Arriba, abajo, arriba, arriba Arriba, arriba ¡Arriba! Arriba, arriba ¡Arriba! Salavir en Biden Esto es lo nuevo que te traigo yo Mi nuevo ritmo dominicano Esto es lo nuevo que te traigo yo Mi nuevo ritmo dominicano Es un ritmo de lo más natural Estoy seguro que te va a gustar Es un ritmo de lo más natural Estoy seguro que te va a gustar Porque le gusta a la gorda y le gusta la placa Le gusta a la gente que gasta la plata Le gusta a la gorda y le gusta la placa Le gusta a la gente que gasta la plata Yo te traigo un ritmo mejor que la bamba A todos nos gusta la vida malanga Yo te traigo un ritmo mejor que la bamba A todos nos gusta la vida malanga Y yo que sé que tú 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 Y con este sueño Nos fuimos pa' México, güey Esto sí que está chingón Vive la vida sin control ninguno Ningún momento es inoportuno Si a ti te faltan dos peloteros Tú no eres el último ni el primero Vive la vida así sin más reversas Atento a Chercha, atento a Chercha Vive la vida así sin más reversas Atento a Chercha, atento a Chercha El fin de semana vamos pa' la esquina Y yo que sé que tú Yo te traigo un ritmo mejor que la bamba Y a todos nos gusta la vida malanga Yo traigo un ritmo mejor que la bamba A todos nos gusta la vida malanga Y yo que sé que tú Y a ba da ba du Y yo que sé que tú Y a ba da ba du Y yo que sé que tú Y a ba da ba du Y yo que sé que tú Y a ba da ba du Tú sabes que es el Ayane Un concepto Y esto es una vaina que está como eh Eh, eh Esto es una vaina que está como eh Eh, eh Esto es una vaina que está como eh Eh, eh Que maldita nota Gózate la vida como quieras tú Que la vida es bella Esa es la actitud Gózate la vida como quieras tú Que la vida es bella Esa es la actitud Enamórate de tu estrella Enamórate de tu estrella Y ve por ella Enamórate de tu estrella Eh, eh, eh Ven, ¿qué es esto? Dije que tú no sabes Bachata con guataca Pa' que te goce la vida ¿Con quién, con quién? Con José Luis Será el Ayane Ok Dicen que el haber nacido Es comenzar a morir Y que la vida es muy corta Para malgastarla y sufrir Que es como una hoja en blanco Que se te entrega al nacer Y si luchas sin descanso Serás lo que quieras ser El límite de tus metas Tienes que trazarlo tú Y que la vida es un carnaval Como dijo Celia Cruz Y que la vida es un carnaval ¡A su hogar! Como dijo Celia Cruz Gózate la vida como quieras tú Que la vida es bella Esa es la actitud Gózate la vida como quieras tú Que la vida es bella Esa es la actitud Enamórate de tu estrella Y ve por ella Enamórate de tu estrella Eh Este es El concepto Sin prisa pero sin pausa Así se tiene que andar Para cosechar los frutos Antes se debe sembrar No te malgastes la vida Lamentando tu destino Ve y disfruta del sabor De sudor sexo con vino Mi mensaje es para ti Que hoy escuchas mi canción Alza tu copa conmigo Y grita todo pulmón Alza tu copa conmigo ¡Salud! Y grita todo pulmón Gózate la vida como quieras tú Que la vida es bella Esa es la actitud Gózate la vida como quieras tú Que la vida es bella Esa es la actitud Enamórate de tu estrella Y ve por ella Enamórate de tu estrella Creece Piminski Una cuota digital Tú sabes que es el ayane Un concepto Como luz de luna entraste en mi ventana Como paz en medio de la tempesta Así como irrumpe el sol en las mañanas Dejando a su paso todo en claridad Cual soplo de vida para un hombre muerto Fuiste como sorbo de agua en el desierto Pero mi decisión fue descubrir tu juego Porque no era cierto Mancaste mi vida y otras una meta Que era inalcanzable Y era despertarme de mi dulce sueño Inevitable Porque así como dura la felicidad La felicidad En casa de pobres Fuiste falsa prenda que no y poco tiempo Fue mostrando el cobre Porque al abrir la puerta de tu corazón Fue para llevarme a una gran decepción Porque con tus mentiras pude comprender Que tú no valoras lo que es el querer Porque lo que se supone que sabía miel Era más amargo Que vinagre y miel Bueno depende el color del cristal con que se mira Si la vida te da limones Sencillo Toma una pizca de sal Y acompáñale un tequila Normal Más que cenicienta y su príncipe azul Romeo y Julieta todo un déjà vu Quise que tú fueras lo más importante Convertirte en reina de mi esclavitud Fuiste para mí la lanza del destino Que impactó el costado cegando mi luz Fuiste la sentencia para mi calvario También clavo y cruz Pero así como dura la felicidad Felicidad En casa de pobres Fuiste falsa prenda que no y poco tiempo Fue mostrando el cobre Porque al abrir la puerta de tu corazón Fue para llevarme una gran decepción Porque con tus mentiras pude comprender Que tú no valoras lo que es el querer Porque lo que se supone que sabía miel Era más amargo que vinagre y miel Porque lo que se supone que sabía miel Era más amargo que vinagre y miel Pero si es justa la vida Bendigará como esclava Ya que no supiste retener como reina Este concepto Tú sabes que es el ayane Concepto Traigo en mis manos un par de alas Que te voy a regalar Un universo donde te invito a volar Junto a la estrella que a ti te acompañará Mi cuidado también amistad En la que puedes confiar Porque no te va a fallar Pero lo que no prometo Es que te construiré Un jardín de eleven Donde no haya una serpiente Pues no depende de mí Solo de ti Y del camino que en esta vida Decida elegir Solo de ti Y las decisiones que debes tomar Para que seas feliz Y si es que alguien te importuna Pues le chingamos a su madre Porque antes que la llane Tú sabes que soy moreno Vas a encontrar en tu camino Muchas pruebas a superar Y miles trampas que tú tengas que esquivar Pero una luz siempre te acompañará Y una mano que te sostendrá Y una mano que te sostendrá En la que puedes confiar Porque no te va a fallar Pero lo que no prometo Es que te construiré Un jardín de eleven Donde no haya una serpiente Pues no depende de mí Solo de ti Y del camino que en esta vida Decida elegir Solo de ti Y las decisiones que debes tomar Para que seas feliz Y en esos tiempos difíciles Siempre voy a protegerte Pero hazte saber que la vida No depende de la suerte Y mucho menos de mí Solo de ti Y del camino que en esta vida Decida elegir Solo de ti Y las decisiones que debes tomar Para que seas feliz Y no olvides que una meta Se consigue al avanzar Procuras ir adelante Aunque tengas que jadear Y si llega ese momento En que no puedes caminar In the shadow That's where I was And without hope But you appear And everything changed Now all I see is bright Because you and I Who would have thought That this would have happened So different So different And everyone You and me You and I Dos extraños Tan distintos Eso fuimos Tú y yo No sé Cómo Cuándo Y dónde En qué momento Pasó Pero hoy Todo es diferente El cielo Se iluminó Y entre tanta Y tanta gente Somos Uno Tú y yo Si te callas Yo me callo Si te miro Tú me miras Si es el mismo universo Gira Porque tú Respira Si me extrañas Yo te extraño Si caminas Yo camino Porque somos Un solo destino Dos extraños Tan distintos Dos extraños Tan distintos Eso fuimos Tú y yo No sé No sé Cómo Cuándo Y dónde En qué momento Pasó Pero hoy Todo es diferente El cielo Se iluminó Y entre tanta Y tanta Gente Somos Uno Tú y yo Si te callas Yo me callo Si te miro Tú me miras Si es el mismo universo Gira Porque tú Respira Si me extrañas Yo te extraño Si caminas Yo camino Porque somos Un solo destino Dos extraños Tan distintos Ahora todo es luz No hay oscuridad Porque nada importa Solo tú y yo Siempre que suenan los cueros Se pone llena la pista Los hombres desacatados Van detrás de la conquista Con la conejita Con la conejita y la chamaquita Todo el mundo gozando la pista Todo el mundo gozando la pista Con el verde de la conejita Y la conejita Y la carajita Y la tiguerita Y la chamaquita Todo el mundo gozando la pista Con el verde de la conejita Pero maestro Raúl Román, idioti hacia ti Hallaré que soy loco con la surmeja Hasta yo, pero me gustan las amas Como por ejemplo Yo tengo una cotorrita que la compré pa' mamá Y la llevaré pa'l campo cuando vaya a llamasar Pero es un animalito con mucha fragilidad Por eso quiero que tú me lo ayudes a cuidar Pa' que la mantenga limpia, perfumada y arreglada Cuídame la cotorrita Esa cuca es pa' mamá Y la conejita y la chamaquita Todo el mundo gozando en la pista Con el baile de la carajita Todo el mundo gozando en la pista Con la conejita y la chamaquita Y la conejita y la tiguerita Todo el mundo gozando en la pista Con el baile de la conejita Y la conejita y la chamaquita Y la carajita y la tiguerita Todo el mundo gozando en la pista Con el baile de la conejita El Ayane, modo cabra Montado Y un viaje de santoquillao Pero con la coneja Y eso maestro Raúl, todavía no es nada Ahora yo quiero que todo en reverencia Prendan velas y velones a esa santa coneja Prendan velas y velones a esa santa coneja Para que nos den la mano y nos acompañen la vuelta Para que nos den la mano y nos acompañen la vuelta Pero ven acá muchacha, ¿y quién eres tú? Yo soy Mayre, la santa coneja, Pío Bíblica Mamo, tú eres la vuelta Por allá, por Cuba, manda yema ya En Santo Domingo, Santa Toquita Dicen los muchachos, ya me voy mamá La santa coneja me acompañará Los santos padronos ya se revelan Con la santa coneja todos se guillan Y en la santa corte están armando un plan Pero que de esta vuelta ya la de este rango Prendan velas y velones a esa santa coneja Prendan velas y velones a esa santa coneja Para que nos den la mano y nos acompañen la vuelta Para que nos den la mano y nos acompañen la vuelta William Promosio Y la conejita y la chamaquita Todo el mundo gozando en la pista Con el baile de la carajita Todo el mundo gozando en la pista Con la conejita y la chamaquita Y la conejita y la tiguerita Todo el mundo gozando en la pista Con el baile de la conejita Y la conejita y la chamaquita Y la carajita y la tiguerita Todo el mundo gozando en la pista Con el baile de la conejita No saben que es el ayane, un consejo Ay, se pegó Crelepy Music, una gota digital